Hola, chicos, estoy aquí con Julio Manino. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ¿y tú que vas a estar bailando en mis sueños bailar? ¿Tú crees eso? Pues no, cuando escuché no lo creía, ¿eh? Yo todavía no lo creo, pero sí aquí estamos. Todavía no empieza la competencia en mis sueños es bailar y Julio Manino ya le está tirando tierra a Héctor Soberón. Pues mira, yo creo que el primero que se va a ir, aunque baile muy bien, va a ser Soberón. Habla mucho. Entonces, a la hora de ensayar, pues, ¿cómo va a ensayar? Si está, hable y hable y quitándole el tiempo a los demás que estamos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que Soberón es el primero. Pues presume tener mejores cualidades que él. Yo tengo otras cosas. Otras cualidades, así como Héctor Soberón. Así como Soberón, yo tengo otras cualidades que pesan más, ¿eh? Bueno, tendremos que verlas. Las verán, las verán. Prometo poco a poco ir mostrando esas cualidades. Ay, entonces va a estar buena la competencia. ¿Quién sabe nos haga una sorpresa así como Andrés García? No, bombita a mi edad, no, ¿qué pasó? Solo tengo 42 años. ¿Ves? ¿Ves? Estas son las caídas que podemos encontrar. Con esta caída, regresamos al estudio. Yo soy Carla Soto para Estrella Estoy. ¡Gracias!